Es momento de hablar sobre sexualidad, educación sexual y para ello nos acompaña la doctora María Antonia Mendoza que el día de hoy vamos a conversar sobre los pros y contras de los tampones del uso de los tampones y también está con nosotros Samantha Molina Buenos días doctora, ¿cómo está hoy viernes? ¿Cómo se ha sido doctora? Viernes mediados de mes Finalizando casi julio y empezando las fiestas, queriendo empezar las fiestas agostinas Así es, ya estamos a mitad de este mes Queriendo arrancar, queriendo arrancar Bueno, vamos a hablar de la importancia también de lo que son los tampones Los tampones, el uso de las copas menstruales Realmente de todo lo lindo que nos pasa a nosotras las mujeres durante nuestro crecimiento, nuestro desarrollo lamentablemente hay algo incómodo, como es el ciclo menstrual El flujo, la cantidad, el dolor, la prolongación del ciclo Entonces es algo muy incómodo para nosotros cuando tenemos que elaborar, cuando estamos en la universidad el que el flujo es muy abundante hay mucho dolor, me tengo que ir a cambiar de forma constante Y cuando la experiencia es primera vez también Ya sabes Cuando es la primera vez El dolor, la cantidad del sangrado, el que se me manchó la ropa interior Y hay que feo, que incómodo, que desagradable Lo higiénico, lo antihigiénico Entonces la industria ha venido al procesamiento, a la elaboración de todos estos materiales que ha venido a satisfacer un poco a disminuir también lo que es el costo de este tipo de materiales como eran el uso de las toallas sanitarias en el que por el tamaño, por la cantidad del sangrado también muchas veces acudíamos a utilizar las toallas de mayor grosor para su absorción, favorecer la absorción de la cantidad del sangrado Entonces viene a lo que es el uso de los tampones y el de las copas menstruales Son de material sintético algunas en el cual son fáciles, son accesibles ya en el comercio y todo es acomodarse El tener la práctica para irnos acomodando y adaptándonos al uso de ellas y realmente es algo práctico Hay sus ventajas y sus contras Hablamos primero de los contra, doctora De los contra, sí Probablemente uno de los contra es no es el acceso, la facilidad porque ellos sí están fácil al acceso de nosotros en cualquier farmacia, supermercado, pulpería Pero sí, quizás se tiene que en el caso de los tampones se deben de estar cambiando un poco más constantemente Y va a depender que en relación a la toalla sanitaria El tamaño, hay diversos tamaños pequeños, medianos, dependiendo de la cantidad del sangrado Yo así voy a escoger Igual que las toallas sanitarias Igual que las toallas sanitarias Pero se recomienda, sí, chicas que cuando uno vaya a iniciar el uso de estos tipos de material diferentes a la toalla usemos con el más pequeño Iniciemos con el más pequeño en el cual la absorción del flujo va a ser un poco menor Entonces quizás voy a estar requiriendo el retiro, el cambio de ellos porque son descartables un poco más constantes ¿Cómo nosotras nos damos cuenta que ya es el momento de cambiarlo? Sí, entonces la cantidad del flujo nos va a dar una señal Yo sé que si yo utilizaba una toalla sanitaria y me cambiaba cada cuatro, cada seis horas o quizás un poco más seguido entonces yo de igual manera yo no debo de recordar conscientemente como unas tres a cuatro horas Ellos son delgados fácil de colocar y vienen con un material en el cual se absorbe hecho de algodón en el cual yo doy un tiempo estimado cuatro a seis horas y lo retiro, lo cambio Entonces muchas veces para algunas chicas sobre todo para algunas mujeres es algo incómodo el estar cambiándome un poco más continuo un poco más constante ¿Verdad? Ese es uno de los contras Yo puedo estarlos utilizando de forma alterna Sí, durante el día yo puedo utilizar un tampón una copa menstrual y durante la noche yo puedo llegar a requerir la toalla sanitaria ¿Verdad? Estoy dormida estoy sin actividad entonces en la mañana yo me retiro la toalla y requiero nuevamente el uso del tampón Yo tengo una percepción doctora me gustaría que usted nos comente porque realmente le he conversado con amigas pero nunca la he conversado con especialistas ¿Los tampones las pueden usar las mujeres que aún no han tenido relaciones sexuales? Sí, es un mito un tabú en el que yo soy niña yo soy virgen no puedo utilizarlo Recordemos que la membranita y menial con la bajada de nuestra menstruación ya ella da una apertura se rompe esa membranita y menial y desde esa forma en el que baja el flujo menstrual entonces sí podemos nuestras jóvenes nuestras adolescentes pueden llegar a usar lo que es el uso del tampón Puede haber cierto temor puede haber cierto temor cierta incomodidad cierto miedo no solamente de la adolescente sino también de la mamá entonces probablemente va a ser en próximas edades en el que más adelante en el que esta joven vaya a requerir el uso de ellos dependiendo de la cantidad del sangrado dependiendo de sus actividades cotidianas también A veces es como sumamente necesario creo Sí utilizar los tampones Ese es uno de los beneficios de la ventaja que vienen a ayudarnos dependiendo de la actividad que nosotros realicemos laboral o actividad deportiva o actividad como por ejemplo natación entonces es incómodo andar una toalla sanitaria ¿verdad? De hecho no se podría No se recomienda ¿verdad? La deportiva yo me imagino que utiliza Pero sí se puede utilizar tapones Tampones o la copa menstrual Perfectamente Así es Entonces ella vino a ayudarnos un poquito en estas condiciones en estas situaciones en el que por mi ciclo menstrual yo tengo que limitarme a ciertas actividades a que el flujo es muy abundante entonces no puedo salir a realizar lo que iba los proyectos que tenía a realizar cada día un día establecido o dependiendo de la actividad física que yo realice deporte o natación pues vienen a ayudarnos a solucionar este problema ¿Hay algún problema de infección de utilizar este tipo de tapones? ¿No hay problema? Sí Con el uso de los tampones se menciona que existe un síndrome tóxico en el cual debido a la prolongación de la hora del uso del tampón probablemente la presión que hace a nivel de vagina el tipo de material es algodón realmente no es un material irritante pero sí puede conllevar a un poco más de dolor puede incluso mencionan la presencia de fiebres la presencia de náuseas vómitos realmente considero que puede ser como un estímulo vagal al andar en una cavidad en el cual hace un reflejo vagal y da esas manifestaciones por eso se recomienda su uso su cambio un poco más continuo en relación a la toalla sanitaria o en relación a las copas menstruales Ahora hablemos de las copas menstruales yo conocí de las copas menstruales hace poco y hay muchas personas empecé a investigar hay muchas personas que lo recomiendan porque dicen que son ecoamigables que son más económicas que las toallas sanitarias porque una copa se puede reutilizar reutilizar así es siempre es importante las medidas higiénicas tanto para el uso de los tampones para el uso de la copa menstrual así como para la toalla sanitaria ellas son hechas de un material de silicón realmente el silicón no es un material agresivo para nosotros hay diferentes productos en medicinas que se elaboran a través de silicón por ejemplo los implantes mamarios en aquellas pacientes que han sido que han recibido cirugías de mastectomía y posterior se le da el seguimiento por un problema oncológico se le da el seguimiento y se desea hacer lo que es el implante mamario entonces utilizamos ese tipo de material en el caso de las copas menstruales son hechas de este material son flexibles fácil de colocar probablemente es una de las ventajas podemos utilizarla un poquito más de tiempo prolongado en relación a los tampones puede ser su cambio entre 6 a 8 horas si no estamos en casa no estamos en casa en el cual se nos facilite el lavarlas entonces simplemente nos vamos al baño retiramos la copa descartamos el flujo desechamos el flujo la podemos limpiar o lavar con agua únicamente y la podemos volver a recolocar una curiosidad antes de que finalizamos doctora porque ya el tiempo se nos está agotando las personas que utilizan copas menstruales y tampones a veces el flujo va mermando durante los días es recomendable ya en esos últimos días en el que normalmente uno utiliza protectores protectores utilizar la copa porque el flujo ya es menos realmente de la manera de como yo me sienta más cómoda yo puedo continuar usando o el tapón o la copa o simplemente me quedo con el protector que es un poco más delgado más pequeño en relación a la toalla sanitaria entonces eso va a depender de uno mismo de la comodidad en la que se sienta de la actividad que tú realices tanto laboral deportiva física también entonces tú tienes muchas elecciones en el cual dices por la mañana o por la tarde voy a usar el tapón o la copa menstrual por la noche un protector la toalla sanitaria y a medida que va disminuyendo el flujo yo puedo ir alternando el cambio el uso de ellos algo importante que mencionaba antes de finalizar doctora es que si no estamos en nuestra casita para poder limpiar lo que es la copa nosotros lo podemos hacer con agua pero cuando ya estamos en casa que estamos seguros de que podríamos reutilizarla lavarlo higiénicamente de que forma nosotros lo podemos hacer ellas se lavan con agua con jabón se pone a hervir agua y cuando el agua ya está en ebullición se deja ir la copita por un periodo de 3 a 5 minutos que herva en el agua y posterior se retira se seca y se puede volver a recolocar ok muchas gracias doctora por toda esa información el día de hoy no se puede ir sin brindarnos sus números de contacto y la dirección de su clínica si el contacto 8818 3357 y en las redes sociales en consultorio médico Guadalupe en Loma Linda gracias nosotros vamos a finalizar de esta manera el segmento de sexualidad gracias gracias gracias